vaya amigos aquí estamos se van a pasar para el otro lado porque aquí van a realizar este unos pescados pero también no si se pasan o no porque está fuerte la corriente también emitir piti ella sola se pasa yo me quité el suéter que andaba porque de crochet y si pesa me voy a ahogar ahí a mitad camino cuando me a sol y después de que yo era otra vez a mí está camino a día llorando porque como la madre la pasó y ya no podía llegando aquí a las piedras a la piedra que está así puso a llorar ahí vienen pero está cortita la pasada si un pedacito no yo me fui para atrás y me cansé y ya cuando yo en medio ya no podía que los pescados qué miren y ha venido bastante gente miren quinta se mire mire de la carne y dice ya no me voy a volver a pasar dije la carne mire y viene allá anda un señor anda anda como se dice simboleando 4 nada más verdad viene de lo que pasamos comprando lo que pasamos comprando están vivas no ya está muerta muerta si está muy bien vivita y está murida y el pescado y el cuchillo ahí está y esa es la que yo ando y ella me la quita pasate en el agua se va a sentir bofita aquí vamos a echar las tripas la ruina que quiere pasar luego de transporte no te vayas a soltar la cara que es pero mi tía lloró ya está parada parate ya agarre gatito aquí está al lado aquí está el cuchillo tía que negras son dijeron que este pescado es el mejor de la niña el pescado negro vas a ver la tilapia negra este es mojarra mojarra es aquí queda la marlene con los mojitos recuerda que la vez bajada de aquí nos tiramos si y ahí era que ahí era la voy a arrastrar la voy a arrastrar la voy a arrastrar para quitarle las tres por ahí ven pero para asarlas como estamos ruiz era al otro lado y que no lo dejemos hacer asarlas te lo va a desbarradillar te lo va a desbarradillar desbarradillar más que para asarlas solo las tripas de la salca no se le quitan la salca bueno yo no lo he comido por asar ni yo tampoco y asado lo van a hacer y asado lo van a hacer mhm se arranque la hiel y yo y como estamos lo van a asar dice Luis yo creo que así va a traer agua es que la escama se huele con la brasa si con la brasa va a que toma cuidado ahí está listo Jairo aquí me dio una piedra voy al revés hasta ahí no va no ya no mire a ver tengo el ojo para allá también si si que paso que paso que la cara no sabe como dar la cámara ya revelo puso esta grabando es que mire como lo puso el estabilizador el estabilizador jajaja 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 esta bien tia el chorrito o lo hago más grande? este es lo más grande para que caiga y son los cuatro chimbolas si son los cuatro chimbolas es que es que a algunos no les guste es que traían comida también aparte mas grande mas grande vaya pero lo que no sabía que con escamas se ponían a yo así había escuchado no sé si estaremos en lo correcto pero no le preguntaron la Teresa de Jesús ya fue la niña Tere allá la esta como han hecho pero si no se come con el con así con la raspan allá ajá la Teresa de Jesús a mi si me costó acostumbrarme al nombre de la niña Tere cuando me fui porque ella decía maria Teresa de Jesús y no lleva maria cuando me mandaban pero Jesús si no pero porque era que las Teresa sólo así llevan ajá Teresa de Jesús o la Dora Alicia ajá yo conozco varias que sólo Dora Alicia Dora Alicia sí así es ella sí así se llama Dora Alicia y las marias también sí sí las marias se abutaban antes porque ustedes todos con maria no yo no llevo maria no la pati tampoco no yo no llevo maria patricio no yo tampoco llevo maria mario yo a ti todo ni yo tampoco le llevo maria y la Carla la Carla y la Liliana tienen así los nombres más o menos más mujeres los nombres de la Liliana y el Tere mejor de vos Liliana Vanessa Liliana Vanessa yo me llamo Tito mamaya Tito Ronald pero yo después pero yo no me llamo así y la Dani a traer agua se fue una bolsa traen agua porque no trajimos ningún guacalito mira la negra la negra no la veo yo allá la niña ay anda como el niño de rojo vos ahí trajeron limón pero echarle ahí sí la niña Tere trajo limón es que ya venía decidida a comprar pescado ella dijo que hay pescado toda la niña Tere va a comer los cuatro pescados si ya no la pongo aquí donde están esas cosas amargas con el otro lado siempre se fue el agua para allá yo dije que la Daniela se come todas las cuatro porque cuando compran chimbola se come una como de cinco libras así no de verdad yo tenía una chimbola en la casa no me la traje la comen bastante pescado hasta ahorita me estoy acordando yo también tenía pescado las chimbolitas yo una grande me como y será que allá venden tienen una hielera y que tenían pescado bastante limón chile y limón dije vos ¿verdad que? no y porque las patitas están sentadas allá en San Juan le digo yo que como mi papi de allá eran ellos por eso allá los sentaron si la única soy yo la que soy de ella mi papi no quiso la Liliana no quiso te la sentaron para ti te voy a ayudar nosotros ya fuimos a ver Silma ¿verdad que? si no pero si se ve el nuevo parque de San Juan Silma pero aquí fue donde la vez pasada este vendían minuto no este ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre pasteles tal vez venían ofrecer los muchos de ellas minutos también y aquí cuando venimos ya sabes que un niño se cayó de un palo en mano ah sí allá arriba que se le dio la manita dile ya lo hubieran para armarle los tres ah no para armarle mauricio ya van a terminar ya solo una me hace falta mauricio pero voy a trabajar ya se acabó ahí te jalos ahí está la balsa ahí está la balsa ahí está la balsa ahí está la balsa ¿la balsa? ¿la balsa? un botecito no no es balsa no es balsa yo transporto transporto transporte es balsa y ah porque es hombre digo yo que es hombre y todavía no duda dice luise llénanse las manos porque dicen que suggest luis ¿Los planes eran para otro lado? No, pero como no, si yo... Pues sí, porque había dicho que iban a ir para allá. No, pero nosotros le dimos a la patiba. Siempre le decís, ah, pues no le decías a él. ¿Cómo no? Si yo antes no le dije. Si que íbamos a los tres ríos. No, dijeron que iban a ir allá por... No, a Lempa, al otro lado a Lempa. ¿A Lempa y vamos a ir? ¿Al otro lado? No, de primero. De primero sí. No, no, no. Pero no sé cómo... ¿Cómo que ellos son ahí? Pampas. Es que teníamos tres opciones, los venimos para aquí. ¿San Miguel? Ya, se quedó pegado, que está bien de la arena. Igual que el otro también. Hay que ser bien bajito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, tía. Falta. Ahorita me faltan las escamas. La Daniela inventó una regadera ahí. Las regaderas. Allí mismo se van a llevar para el otro lado. No estuvieran en la orilla, el rascojito, las metían adentro del agua. No, porque se... Por las cosas. La gente ya está, pero afuera del río. Las patitas bajaron la escamas. Porque no me voy a sentar ahí. Vamos a ver allá cómo estará. Vamos a ver. Se ve bien bonito. Ya andamos un señor pescando. Te trajimos champú para bañarnos. Yo sí traje. Yo lo pensé, pero se me olvidó traer. Porque yo... Mira, Carla, cómo está empujando el carro allá. Ay, de veras. Se quedó. Se metió la arena. Se quedó ese carro. No, porque yo no me gusta ir a bajar a los niños y a las brazos. No está bien. Es que esta arena está bien. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Sí. Sí, ya estuvo. Pero voy a echar las tripas aquí en esta bolsa y las voy a aventar al monte. Porque... No. Es que está honda, mamá. Daniela, pero no. Ay. Me voy a lavar las manos. No. ¿No trajeron jabón? Yo las ahí arriba, esas coladas. Yo sí traje jabón de... de olor. ¿Para qué río? Cuando estábamos con mi mami, aquí se vino un chucho allá arriba de aquí. No, padre. Se jodió la patita, creo. Ay, pero... ¿Pero viste cómo se cayó? Sí. No, hombre, me asusté porque se dio el porrazo. Y volteé a ver el chucho. ¿Vieron que se golpeó la patita? Yo pensé que caminando se había dormido. No, mira. Y queda con la patita así, mira. Yo creo que ya terminaron aquí de ralear el pescado y... Más tarde lo van a hacer, porque está bien luego. Sí, ahorita está muy luego. Ahorita solo para que no se arruinen. No se arruinen. Ajá. Y le vamos a echar sal. Dejarlos con las tripas. Y venían vivos. Bueno, pues seguimos en el... Seguimos aquí en el río... Las aguasitas. Las aguasitas. Las aguasitas. Las aguasitas. No, no, Paco, ya está.